Las respuestas sobre la opinión de los salvadoreños sobre la transparencia de las elecciones refleja que más de la mitad de la población considera que habrá fraude en los próximos comicios. Para ser exactos, el 53.1% de los encuestados, mientras el 27.1% opina que serán limpias y el 19.8% dijo que no sabe. La población manifiesta una desconfianza en el proceso electoral en sí, en el Tribunal Supremo Electoral y en el respeto a la voluntad popular. ¿Y qué opina la población sobre la actual campaña? Tres de cada cuatro personas opinan que es más de lo mismo, el 75.9%, el 16.5% piensa que hay propuestas novedosas, el 4.1% sugiere una combinación de las primeras dos y el 3.5% no sabe. Los datos muestran que el 72.7% de la población salvadoreña considera que la situación actual del país está empeorando. También consultaron por cuál partido político nunca votaría. Pregunta abierta cuya respuesta más repetida fue el FMLN con 36.7%, Arena 24.7%, Gana 4.3%, PCN 2.5%, PDC 2.2%, otros partidos 1.8% y no sabe o no responde 27.9%. Se castiga al FMLN que pierde intención de votos por la percepción que tiene la población de que el país está mal y hay una mayor preferencia tanto a nivel legislativo como municipal por Arena. Creo que en la medida en que el FMLN siga bajando la cabeza como el burro y no quiera ver para adelante, en esa medida su erosión y las posibilidades de ganar terreno a nivel partidario y a nivel del país están cada vez más socavadas. Y aquí las respuestas más esperadas. ¿Cómo quedarían los resultados el 4 de marzo? En el caso de las elecciones de alcaldes queda arriba el partido Arena con el 31.7%, el FMLN con el 24.7%, le sigue Gana con el 8.9%, PCN 8.4% y el PDC con 2.4%. El 22.6% de los consultados dijo que no sabe por quién votaría para estas elecciones de alcaldes y consejos municipales. El municipio de San Salvador no es la excepción para estas estadísticas que dan por ganador al candidato por el partido Arena, Ernesto Mason, sobre su candidata Jacqueline Rivera del FMLN. El 46.5% marcó la bandera del partido Arena, un 33.6% marcó la bandera del FMLN, el 5.4% marcó a Gana, el 4.1% se decantó por el PDC, un 3.5% por el PCN, el 3% por el PSP, mientras que solo el 2.6% marcó la bandera del PSD. En el caso de los diputados de la Asamblea Legislativa se evaluaron combinaciones de partidos en el caso de quienes dijeron que votarán por rostro y para quienes votarán por bandera. Un 32.7% indicó que votaría por Arena, un 20.5% se decantó por el FMLN, el 7.5% indicó que votaría por Gana, el 5.1% dijo que lo haría por el PCN, el 2.1% señaló que marcaría en este caso a favor del PDC, otros partidos reúnen el 2% de estas intenciones de voto. La encuesta también expone que la población desea una Asamblea sin polarización, el 46.4% la prefiere dominada por otros partidos, sin dominio de ningún partido, 21.6%, dominada por Arena 16.5%, por el FMLN 9.9% y no sabe o no responde 5.7%. Con imágenes y animaciones de Hugo Cuadra para El Noticiero, Adriana González.